¿Qué pasa si mezclamos ERGO con NETA? Sí, sí, lo estás pensando. Tenemos la ERGO NETA, señoras y señores. Vamos a minar ERGO y NETA al mismo tiempo y un 22% de ganancias extras. Este video llega gracias al apoyo de CoinEx, intercambio de criptomonedas que ofrece sus servicios en más de 200 países, incluida toda Latinoamérica. Como podrás ver, crear una cuenta en su plataforma es tan fácil como introducir tu correo electrónico y elegir tu contraseña. Pero hay algo muy importante. Por tiempo limitado, ingresando el código de invitación que estás viendo en pantalla obtendrás un 25% de reembolso en todas las comisiones de transacción. Inmediatamente podrás comprar, depositar y comerciar con más de 500 criptoactivos y todo esto sin necesidad de KYC. CoinEx, haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Muy bien, manda. Para comenzar lo que es el video, vamos a aprender a minar al mismo tiempo lo que es ERGO y NETA. Si oyeron bien, la ERGO NETA nos va a llevar al mundial y vamos a ganar un 22% más aproximado en la minería de ERGO. Están escuchando bien. Excelente banda, sin ningún tipo de gasto eléctrico, nada raro. Igual que siempre, miren aquí, estoy minando. Agradecerle de manera especial al compañero del grupo privado de Telegram, Marcelo Fabián. Muchas gracias porque él me dijo, super, ¿qué sabes de ERGO o de NETA? No tenía ni idea hoy y me puse a investigar y ya les voy a traer el video, obviamente, de cómo minarlo, dedicado el video para Marcelo. Dicho esto, banda, ya estoy minando aquí. Vamos a aprenderlo a hacer en HiveOS, en Windows, como siempre. Ustedes no se hagan problema. De las dos maneras lo vamos a estar aprendiendo. Entonces, aquí estoy minando ya. Esto lo voy a cerrar. Le voy a dar en salir. Y ya vamos a ver ahora cómo crear nosotros, nuestra flysheet, etcétera, etcétera, de lo que sería ERGO con NETA. ¿Qué vamos a estar necesitando para minar? En este caso, para poder minar lo que es ERGO y NETA, vamos a necesitar tener, primero que nada, una wallet donde nosotros controlemos nuestras llaves privadas de ERGO. La típica wallet del intercambio ya no va a servir en este caso. Muy importante eso. Les aconsejo que pueden crearse, les dejo el enlace en la descripción. Se descargan lo que es la Nautilus Wallet. Y esta la van a instalar en su navegador, muy similar a como yo tengo ahora lo que es Metamask. Va a funcionar de la misma manera. Le van a dar aquí en Agregar a Chrome, como están viendo ahora. Le van a dar Añadir Extensión. Y cuando aparece aquí la wallet, le van a ver aquí, le van a dar en el pinchito, para que quede fijada acá arriba. Muy bien. Le vamos a abrir a lo que es la wallet. Vamos a empezar a configurarla. Le vamos a dar aquí que entendemos. Y tenemos diferentes opciones para crear nuestra wallet o restaurar si teníamos ya alguna previa. O en el caso de lo que tengan un ledger, la pueden conectar a la hardware wallet. Esto sería de la manera más segura. Cuando son hardwares que habitan en nuestro navegador, tener el ledger siempre es muy bueno para conectarlo. Por eso siempre lo aconsejo. Comprarse un ledger se paga solo con el paso del tiempo. Si alguno está interesado en el ledger, le dejo la info en la descripción. Yo ahora voy a hacer como lo haría cualquiera de ustedes. Pero cuando conectamos con la hardware wallet, mediante el cable USB y la computadora, es lo mejor, lo más seguro. Dicho esto, voy a crear la wallet, como van a ver ahora. Le ponemos un nombre a la wallet. Miren, voy a poner el nombre de Super. Le ponemos una contraseña. Denme un segundito. La contraseña tiene que ser de más de 10 letras. Entonces estoy creando una contraseña aquí. Perfecto. Acá tenemos lo que son las palabras de la frase semilla. Estas las tenemos que guardar de forma offline. Muy importante. Las que yo estoy usando aquí son un ejemplo. Esta wallet no la pierdo utilizar más. Pero muy importante que esas palabras las anoten en un papelito. ¿Vieron? Todo eso, si ustedes tuvieran un ledger, se lo pasarían por alto. No es necesario porque toda la info queda guardada en el ledger. Pero bueno, eso es lo que les estoy explicando. Yo ahora, para lo que es el ejemplo, la voy a copiar en el blog de notas. Más nada. Pero esto ustedes no lo hagan. Siempre se deben escribir en algún papel o algo que esté offline. Miren, me acaba de cerrarme la wallet. Voy a crearla de nuevo rápidamente. Entonces, Super. Ponemos la contraseña nuevamente. No hagan como yo que se les saiga lo que es la contraseña. Ok. Entonces, aquí de nuevo lo mismo. Perdón. Un segundito más van a tener que esperar. Ahí ya está. Obviamente cambió la palabra. Pues la copio nada más. Después la pegaré en otro lado. Que sí, que copié la palabra. Le voy a dar en confirmar. Muy bien. Y aquí ya tienen ustedes creada lo que es la wallet. Por la duda la voy a copiar aquí. Entonces la voy a copiar ahí. Ya está. Muy bien. Ya tenemos la wallet creada. Ahora, aquí para nosotros empezar a recibir lo que sería Ergo. Vamos a darle aquí en recibir. Y acá tienen su dirección de Ergo. Esta la van a copiar porque es la que van a estar usando ustedes para minar. Ok. Entonces, primero que nada vamos a ver cómo configurar esto en lo que es HiOS. Y luego lo vamos a ver la configuración en lo que sería Windows. Entonces, perdón. Venimos a HiOS. Entonces, ustedes van a abrir aquí. Vieron, están en su panel de su RIG. Lo que sea. Van a abrir aquí donde dice HiOS. Clic derecho. Abren en una ventana nueva. Y aquí van a ir al apartado de Wallet. Como están viendo aquí. Van a dar ahora al botoncito aquí de Add Wallet. Agregar una wallet. Seleccionan la wallet. Ergo. Dice entre la dirección de la wallet. Ponemos la dirección de la wallet. Como ven. Las que sacamos aquí de la extensión. El nombre de la wallet. Ergo. Más. Este. Más neta le voy a poner. La. Ergo. Neta. La Ergo. Neta. Entonces, le damos en crear ahí. Ustedes le darían en crear. Yo ahora no lo hago porque yo ya tenía creada una. Y le van a dar en crear. Y les guarda su wallet. Muy bien. Ya tienen la wallet creada en lo que es HiOS. Si estaban minando Ergo. Va a ser de lo más fácil del mundo. Pero si no. Igual. Le voy a explicar cómo crearse la flysheet. Para crear una flysheet. Vamos a ir aquí al apartado de flysheet. Valga la redundancia. Miren. Yo aquí ya tengo lo que es la flysheet funcionando. Pero. Le voy a dar en editar. Para que ustedes aprendan a cómo crearla. Incluso. Si tienen como yo. Vieron que en el rig. Tengo lo que es. Tarjetas. Este. Que son. NVIDIA. Y AMD. Pues lo van a aprender. Pero con cualquiera de las dos. Va a quedar. Más que fácil. Entonces. Miren. Aquí. Voy a ir a. Editar. Como les decía. Lo que es la flysheet. Y aquí van a tener ustedes. Miren. Yo puse de lo que son. Dos mineros. El Team Red Miner. Y el T-Rex Miner. Ahora. Si tú tienes. Por ejemplo. Todas. NVIDIA. Con el T-Rex Miner. Va a ser más que suficiente. Si tienes todas. AMD. Con Team Red Miner. Va a ser más que suficiente. Ya sabes. Puedes agregar mineros aquí. Haciendo Add Miner. Acá agregas otro minero. Y ya está. O si quieres eliminar uno. Con el botoncito de la papelera. Pues quitas el minero. ¿Cómo se configura la flysheet? Bien fácil. Moneda. Ergo. Wallet. La que creaste. Yo acá creé Ergoneta. La pool. Muy importante. Tienes que seleccionar. Get Block IO. La seleccionas. Configurar Pool. Seleccionas. El server que dice Global. Le vas a dar en. Aplicar. Setup Miner Config. No hay que hacer nada. Pero si quieres. Después de acá. De esto. Del signo de porcentaje. Wallet. Porcentaje. Punto. Borras lo que dice acá. Y le pones el nombre al rig. Si quieres. Si no quieres. No lo haces. Pero para mí. Vale la pena. Para diferenciar. En caso de que tenga las NVIDIA. Y las AMD. Entonces. Una vez que haces eso. Aplicar cambios. En lo que es Team Red Miner. Lo mismo. Moneda. Ergo. Wallet. La de la Ergoneta. Configurar la pool. La misma opción. Aquí está. Get Block IO. La seleccionas. Vas a ir al apartado de Global. Y le vas a dar. En aplicar. Setup Miner Config. Lo mismo. Después de Wallet. El punto. Borré todo. Puse en este caso. Rig número 2. Aplicar cambios. En tu caso sería. Guardar. ¿No? Yo ahora le voy a dar. En Update. No le voy a dar. Perdón. En Cancelar. Perdón. Y aquí. Ya tienes. Lo que hace funcionando. Lo mandas. To the Moon. ¿Ok? To the Moon. Y ya empieza a minar. Como estás viendo ahora. Todo. Perfecto. Muy bien. Vamos a ir ahora. A cómo minar en Windows. Después vamos a hablar. Del tema de pagos. Del tema de ir a ver las ganancias. En la pool. Etcétera. ¿Ok? ¿Te parece correcto? Vamos ahora. A lo que es. Windows. Acá en Windows. Ya tengo minando. ¿Ok? Está trabajando. Lo tengo con T-Rex Miner. Porque en este. Rig. Tengo lo que son puras NVIDIA. Pero lo que vas a ver ahora. Aplicaría igual. Si tenés lo que son AMD. Te descargas. Lo que es el Team Red Miner. Y pones a minar. Con T-Rex Miner. Las que sean AMD. Y con T-Rex. Las que sean. Este. NVIDIA. Bastante fácil. Y simple. A mí al menos. Es lo que más resultado me está dando. Voy a cerrar el minero. Pero para que veas cómo funciona. Bastante. Bastante fácil. Vengo aquí. T-Rex Miner. Ok. Vamos a entrar acá. Obviamente lo descargas. Te dejo los enlaces en la descripción. Si querés descargar el T-Rex. Y el Team Red Miner. Los dos te voy a dejar el enlace en la descripción. Yo ya creé. Este. Lo que es la Wallet. Acá la tengo. La Ergoneta. Te voy a. Lo voy a editar acá. Y va a estar bien fácil. Mira. Vas a conectarte. A lo que sería. La Pool. Entonces. ¿De dónde sacas la info? Para conectarte. A la Pool. Entonces. Te voy a dejar aquí. Lo que sería. La Pool. Esta que vamos a estar utilizando. Te vamos a recibir los pagos. El neta. La dejo en la descripción. Es esta que estás viendo aquí. Vas a ir al apartado de. How to Connect. O cómo conectarte. Te va a venir. Toda la info. Y acá lo más fácil. Es que tenés que venir. A la segunda opción. ¿Por qué? Porque te van a dar. Trabajos de baja dificultad. Seleccionas esto. ¿Viste? Lo copias. Como estás viendo. Yo ahora. Lo copio. Vengo aquí. A lo que sería el apartado de Windows. Mira. Borro todo esto que está acá. Ok. Lo borro. Y. Lo copio. ¿Viste? Dice lo mismo. Entonces acá tenés. Stratum. Tcp. Ergo. Headblock.io. O lo puedes escribir manualmente. Luego. Vas a pegar aquí. Lo que es. Tu Wallet. La Wallet que acabas de crear. ¿No? Entonces. Venís aquí al apartado de la Wallet. Agarrás. Ves el botoncito de recibir. Le vas a dar en copiar. Y. Lo vas a pegar. En lo que sería. Acá. Yo no lo cambio. Porque. Yo ya me había creado otra. ¿No? Y después. Del número de tu Wallet. Puedes poner. Un punto. Y darle. Un nombre. A lo que es el trabajador. El nombre que a ti se te antoja. El resto de la info. Que estás viendo aquí. Es del overclock. Que yo les puse a mis gráficas. Eso. Ahora. No importa para nada. Hay muchos videos aquí en el canal. Donde te he explicado. Cómo usar el T-Rex Miner. Y configurar todo el overclock. De manera automática. Eso no es necesario. Ya está explicado en el canal. Si te querés pasar por el video. Del T-Rex Miner. Te lo dejo en la descripción. Pero bueno. Ahí ya empezaría a minar. Acá simplemente le vas a dar. Encerrar. Este. Guardar. Este. Yo en este caso. No lo voy a guardar. Porque es la misma. Bueno. La vamos a guardar. Es la misma configuración. Da igual. Y. Le vas a dar. Un doble clic. Para que se ejecute. Pero antes de eso. No importa si estás en T-Rex Miner. O si estás. En. Team Red Miner. En el que sea. Vas a ir a la aplicación. El archivito que pesa más. En este caso. En el T-Rex. Clic derecho. Propiedades. Vas a ir a. Compatibilidad. Y le vas a dar. Ejecutar este programa. Como administrador. Le vas a dar. En. Aceptar. Lo mismo harías. En el Team Red Miner. En la aplicación. En el que pese más. De todos los archivos. Clic derecho. Ejecutar como administradora. Y no. Le das el permiso. Ahora si. La ergoneta. Le vamos a dar. Un doble clic. Como estás viendo ahora. En Windows. Y va a comenzar ya. A minar. A lo que es la pool. Y ahora si. Vamos a ver. Toda la info de la pool. Vamos a esperar unos segunditos. A que se conecte. Miren. Todo perfecto. Las dos tarjetas que tengo. Una 3070. Una 3060. Esperamos unos momentos. Y que ya empiece aquí. A mandar lo que son este. A la pool. Entonces. El video de hoy. Mucha info. Anda parió aprendiendo. Pero una vez que lo aprenden. Va a quedar. Pero. Genial. Ustedes. No se preocupen. No se intimiden un poco. Con el tema de manejar una wallet. O algo. Pero miren. Ya está. Los shares. Perfectos. Muy bien. Vamos a minimizar esto. Estamos. En lo que es. La pool. Ok. Entonces me voy a pasar aquí. Tengo en otro navegador. Todo el tema de lo que sería la pool. Muy bien. Ya me encuentro en lo que es. La página de la pool banda. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer aquí? En la página de la pool. Era la misma que veníamos hoy acá. Para conectarnos. ¿No? Entonces tenemos que venir a nuestra wallet. Como están viendo ustedes. Y le van a dar en el apartado de recibir. Copian su dirección. La pegan aquí. ¿No? Entonces la pegan aquí. Como están viendo ahora. Le van a dar enter. Para que empiece a buscar. Y le van a buscar ustedes. Lo que serían. Las estadísticas de la pool. O las estadísticas personales. Como están viendo ahora. Yo en lo que es la pool. Tengo estos trabajadores online. Que son tres. El ranking mío en la pool. Bueno. Por el hash rate que estoy compartiendo. Etcétera. Etcétera. Y ahí lo tienen. Acá van a empezar a ver. Lo que serían. Este. Las ganancias. Ustedes. Y algo. Pero muy. Pero muy. Pero muy importante. En la pool. Que tienen que hacer ustedes. Tienen que venir aquí. Al apartado de settings. En la pool. ¿Ok? En el apartado de settings. Tienen que configurar. Ustedes. El pago mínimo. Que es de 0,1. Ustedes vienen. Ponen 0,1 aquí. Lo copian. Y acá tienen que poner. Su dirección IP. Tienen que ir a Google. Y poner. ¿Cuál es mi dirección IP? Del minero. ¿Ok? Donde esté trabajando su minero. Si está en su casa. Es la dirección personal suya. Si el minero lo tienen. En algún otro lado. Trabajando. Es la dirección IP. Donde esté trabajando su minero. Entonces vienen. La pegan. ¿No? En Google van. ¿Cuál es mi dirección IP? Les aparece su dirección IP. ¿No? Un numerito. Tanto, tanto. Punto no sé qué. Punto no sé qué. Lo ponen ahí. Y le van a dar en salvar. Muy bien. Lo otro que tienen que hacer. En su pool settings. Tienen que venir aquí. Lo mismo. Pegan. Lo que es. Su. Su IP. Personal. Del minero. Y acá donde dice. Sub pools. Tienen que elegir. Lo que es. Get block.io. Smart pool. Una vez que la eligen. Le van a dar. En save. Y se le va a quedar guardada. Lo que es. La configuración. Muy pero muy importante. Que hagan eso. Una vez que tienen. Todo configurado. Todo perfecto. Vienen. Pueden venir aquí. A la pool. Etcétera. Ver las estadísticas. De la pool. O sus estadísticas. Personales. Qué es lo que corresponde. Después. Cuando ustedes reciban. Los pagos. Y acá donde también. Hay que aprender. Algo. Miren. Le voy a dejar. En la descripción. De lo que es el video. Lo que es. El Ergo Dex. Y me van a preguntar. Para qué. Porque. En el Ergo Dex. Ustedes. Van a estar cambiando. Lo que es. Las ganancias. Que le va a estar pagando. Lo que es la pool. Miren. Le voy a mostrar. Abro aquí. Lo que es mi wallet. Y ustedes. Van a estar recibiendo. Los pagos. De la pool. En lo que es la moneda. Neta. Entonces. Muy importante aquí. Banda. Que presten atención. Ustedes. Los que les voy a aconsejar. Miren. Les voy a aconsejar. Primero. Que en su wallet. De Ergo. Ustedes. A esta wallet. Que tengan aquí. Por ejemplo. Si tenían su Ergo. En CoinExchange. O en la wallet. Que venían minando. Anteriormente. Envíen. Un poquitito de Ergo. ¿Por qué? Me lo van a preguntar ahora. Miren. Venimos aquí. Le vamos a dar. En esta página. En esta página. A lanzar la aplicación. Esto es un intercambio. Descentralizado. Y ustedes. Obviamente. Como les decía. Van a estar recibiendo. Sus pagos. En la pool. En lo que es. En el token. De neta. ¿No? Entonces. Vienen aquí. Seleccionan. Que quieren cambiar. Sus neta. ¿Ok? Como los que tengo yo ahora. Por lo que sería. Ergo. Entonces. Ustedes. Como están viendo. Seleccionan. El máximo. De los que tengan. Cada momento. Que quieran cambiar. A ergo. Y van a estar. Van a tener que. Estar pagando. Lo que es. Una pequeña comisión. Por realizar. Lo que sería. El swap. El intercambio. Entonces. Yo pongo el máximo. De los neta. Voy a recibir. Esta cantidad. De ergo. Le van a dar. Ustedes. En swap. Van a darle aquí. En confirmar. Miren. Acá serían las tarifas. De transacción. Más o menos. 0,09 ergo. Aproximadamente. Le van a dar. En confirmar. Lo que sería. El swap. Van a venir aquí. A lo que ustedes. Los que es su wallet. Van a poner. Su contraseña. Como yo. Estoy haciendo. En este momento. Acá vienen. Las. Las. Este. Las fees estimadas. Le van a dar. En confirmar. Ok. Y va a comenzar. A realizarse. Lo que es. El swap. Acá. Ustedes. Pueden incluso. Ver la transacción. En el explorador. De bloques. Vamos a esperar. Un segundito. Que todavía. La transacción. No la encuentran. Porque también. Pueden tardar. Un poquito. Un poquito. Como me vieron ahora. Porque también. Lo que son. Las transacciones. En ergo. Recuerden. Que tardan. Dos minutos. En ejecutarse. Entonces. Ahora. Hay que esperar. No hay que hacer. Absolutamente. Más nada. Entonces. Vamos a ver. Miren. Ya apareció la transacción. Ahora sí. Vieron. Y dicen que todavía. No está confirmada. ¿No? Acá viene toda la info. De la transacción. No está confirmada. Porque va a tardar. Aproximadamente. Dos minutos. En confirmarse. Nuevamente. Ahora. Hago una pausa. En el video. Ya para que veas. Cómo me ha llegado. Después. Lo que sería. El ergo. A mi wallet. Entonces. Vamos a esperar. Los dos minutos. Hago una pausita. Muy bien banda. La transacción. Ya se confirmó. Voy a abrir aquí. Lo que es. Mi wallet. Vamos a ver. Si todavía. Se ve reflejado. O no. Miren. Me aparece de momento. Que no tengo los neta. Ningún token. Entonces vamos a darle. Incluso. A refrescar. Ahora. Vamos a esperar un segundito. Ya saben. Esto puede tardar un momento. Y obviamente. La wallet. En leer. Lo que es la info. Todavía sigo teniendo. Este. Lo que son. Este. Cero ergos. Vamos a esperar aquí. Un momento. Estarán perdidos mis ergos. Pero. Bueno. Vamos a ver eso. Dos confirmaciones. Supuestamente. Ya lleva. Lo que es. Este. La transacción. Nuevamente. Voy a abrir lo que es la wallet. Vamos a esperar unos momentos. A ver si se. Si se ve reflejado. Lo que es. Miren. Ya tenemos aquí. 1.44 ergos. Oh my god. Ya me estaba desesperando. No se la crean. Entonces. Ahí ya tengo lo que son. 1.44 ergos. En lo que es. Mi wallet. Consejos que les voy a dar. Ahora. En este momento. Si van a retirar su ergo. Por ejemplo. Lo pueden enviar. A coin exchange. Por ejemplo. Si lo quieren cambiar. Por USDT. O lo que ustedes quieran. Les recomiendo. Que no retiren. Todo su ergo. Dejen algún poquito. Vieron. Como yo tenía hoy. Porque eso es lo que le va a servir. Siempre. Para pagar. El costo de las transacciones. Aquí. Dentro. Del intercambio descentralizado. Entonces. Es muy importante. Que en su wallet. Siempre se queden. Con un poquito de ergo. Muy pero muy importante. Eso banda. Y como les puse hoy. Quizás en algún recuadro. A la wallet. Envíen. Si pueden. Del intercambio. O de donde ustedes tengan. Su ergo. Holdeando. Envíen un poquitito. A su dirección. Obviamente. De ergo. Porque es lo que le va a estar sirviendo. Para hacer ustedes. Todo tipo de transacciones. Dentro de lo que es. El intercambio descentralizado. Entonces. Ya vimos todo banda. Ya vimos en el video. Como comenzar a minar ergo. Como estábamos viendo aquí. Que quede minando. A la pool. Todo bien. Otra aclaración. Que les quiero dar también. Porque sé que algunos. Se va a estar este. Medio. Medio desesperado. Quizás. Lo que es la pool. Hacer una pool. Entre comillas. Bastante pequeña. No va a estar encontrando bloques. A cada momento. Ok. Recién. Miren. Yo ya estoy teniendo balance. Este. Energo. No confirmado. Entonces. Vayan dándole chancita. A la pool. De que se empiecen a reflejar. Lo que son este. Las ganancias. Porque la pool. No es de las que va a encontrar más cantidad de bloques. Pero eso no importa tanto a veces. Este. En general. En lo que es ergo. Van a ir encontrando los bloques. Y se va a repartir siempre. Entre la cantidad de los mineros. Y del aporte que tú vayas haciendo. A lo que es la pool. Muy importante eso. Para que lo tengas en cuenta. Vienen trabajadores conectados. Mi hash rate. Y el balance no confirmado. Todavía. Si tienen alguna duda. Como siempre. La dejan en los cajones de los comentarios. Cuanto más. Nos empecemos a conectar. A lo que es esta pool. Más rápido vamos a ver. Este. Las ganancias reflejadas. Porque más bloques. Va a comenzar a encontrar. Lo que es. La pool. Muy en banda. No los aburro más con el video. Que sé que fue larguísimo. Pero espero que hayan. Entendido los puntos fundamentales. Y una vez que entendieron. Toda la dinámica. De manejar su propia wallet. Les va a estar. Genial. Todo esto. Ahora sí. Si les gustó el video banda. La ergoneta. No olviden de ayudarme con. Su like. Es muy importante para mí. Que se suscriban al canal. Activen la campanita. Ya ven. Banda siempre intentando. Traerle la info. Al momento. Para que ustedes sean. Los beneficiados. Y finalmente. No me queda nada más que decirte que. Muchísimas gracias. Por haber venido. A este video. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima banda. Bye bye. Chau chau. Se cuidan. Bye bye.